Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, fíjense que me pasaron este relato, pero nuestra amiga quiere consejos, se va a casar y quiere consejos, porque nos cuenta su historia. Una historia con un tóxico, con el que se va a casar. Realmente no sé qué consejos quiere. Ella misma se pudo haber dicho que no se case con un tóxico, pero quiere escucharlos y quieren que escuchen su historia. Vamos a verla. Mira, tengo un novio desde hace unos ocho años. Somos del mismo pueblo, pero aunque es un pueblo pequeño y lo conocí en la prepa, no teníamos nada en común y pues no hablábamos. Existiré a convencer un curso de inglés donde interactuamos y la verdad a mí fue la que me gustó él. Busqué la forma de llamar su atención y sabes, soy súper obstinada. Siempre lo que me propongo lo logro, la verdad. Y en chico siempre logré esa atención, aunque nunca lo tomé en serio. O sea, te comento, si había tenido novios, pero nada serio. Nada de presentarle a mis papás, nada de nada. Se podría decir novios de manita sudada. Bueno, pues no sé por qué con él fue diferente. No era atractivo, la verdad, pero sí me gustó mucho. Y pues dije, este va a ser mi novio y sí lo logré, involucrándome cada vez más con él, hablando por redes sociales, siguiéndolo en todas y siempre platicando. Él era como tímido y yo súper asociable, ya que yo practicaba básquetbol. Y pues tenía muchos amigos y así. Bueno, pues para mí era con él que me iba a casar. Así de primera lo pensé y te lo juro, no sé por qué. Por cierto, hay un detalle. Él es testigo de Jehová. Este es un dato importante en esta historia. Igual si me equivoco en ciertas cosas, si hay más conocedores de esta religión, no busco ofenderlos o estigmatizar a toda la religión, aclaro. Pues él me decía que primero lo conociera bien, porque como era, no me iba a gustar. Yo siempre creí que era por la religión. Bueno, pues aunque nos conocimos en el curso de inglés después de la prepa, cada quien se fue a una universidad diferente. Yo a Monterrey y él en el mismo estado de donde somos. Quisimos formar una relación a distancia. Yo trataba de tomar clases juntas y tener el mayor posible de días libres para volver cada que se me hiciera posible. De hecho, en mi deporte era buena y me llegaron a llamar a la selección de la escuela, pero lo rechacé porque yo no quería sacrificar mis tiempos libres para volver y estar con él. Al principio él era indiferente a mi deporte. Poco a poco se fue involucrando y sabes, creo por celos más que porque le gustara. Bueno, pero en fin, nos gustaban exactamente las mismas cosas. Me hice totalmente retraída. Trataba de no hablar con nadie en la uni y de hecho pude lograr muchas cosas, pero yo estaba súper enamorada de él y solo quería terminar la universidad para regresar y estar con él. Lo logré. No me fue mal, pero creo pude hacerlo mejor. Me costó un poco encontrar trabajo en ese tiempo, pues me dediqué por completo a pasar tiempo con él. Cabe mencionar que a él no le fue difícil encontrar trabajo y encontró uno muy bueno. Ganaba bien y empezó a trabajar antes de terminar la universidad. Su trabajo le daba chance a estudiar y pues cuando empezó a ganar dinero, él empezó a cambiar. Sí aceptó, él pagaba todo de nosotros. Aparte de eso, pues a veces ya era frío y sentía que algo no estaba bien. Pues un día a mí se me descompuso mi computadora y tenía muchos trabajos por entregar. Él me dio la suya. Perdón, me regresó un poco a la uni, pero esta fue mi primera alerta que no quise ver o me hice la que no quiso ver. Pues me la dio yo súper bien, la usé, hice mis trabajos y todo. Y un día de la nada estaba arreglando mi cuarto y cae una pesa en la lab. No sé cómo ni me explico, pero abrí la lab primero para ver si no se había roto. Y por curiosidad abro sus redes sociales porque tenía todo ahí. Pues me di cuenta que hablaba con más chicas, que también con sus familiares hombres hablaba de sexo, de bares de mujeres. Y sabes, me rompí porque yo estaba dando todo. Le llamé, le reclamé, lloré y al final eso era una mentira según él. No recuerdo bien, pero me la volteó. Y ahora ya fui la culpable, me terminó y me dejó de ver. Estaba yo desesperada. Busqué hacer durante mis vacaciones mis prácticas en donde trabajaba él y lo busqué hasta que hablamos. Y volvimos, sí. Fui yo la que lo buscó y la que hizo que volviéramos. Yo quedé como tipo traumada, pero no reclamaba porque sentía que él se iba a ir. Eso sí, me volví paranoica. Había semanas que no le avisaba que iba para allá donde trabajaba y llegaba de repente. Y sabes, él no necesitaba estar justo ahí en el trabajo, pues a veces no estaba. Y le llamaba y me mentía porque llegaba yo diciéndole, ¿dónde estás? Me decía aquí en el trabajo y resultaba que no estaba ni su carro. Terminaba llegando él de otro lado arreglado, no como para ir a trabajar. Y me culpaba por no avisarle porque según no le gustaban las sorpresas. Un día yo de su celular saqué todos los números de amigas y veía que hablaba constantemente con ellas. Y así me enteré de más cosas. Y bueno, todo esto según él siendo muy responsable de su religión. Y muy entrado en eso, no lo creía de él por lo mismo, porque según era muy religioso. Y cómo pensar que alguien así estará engañándome. Y seguí, dejé pasar eso. Y mis segundas prácticas de la escuela volví a pedir ahí, donde él estaba. Y ahí, ya estando más raro, sentía que debía retenerlo. Él quería que ya tuviéramos relaciones, cosa que yo no quería, la verdad. Yo sí era de las que pensaba que hasta el matrimonio, pues como lo sentía distante y estábamos en el mismo lugar. Él trabajando y yo en prácticas, a veces no entrábamos y nos íbamos a moteles cerca. No habíamos hecho nada, solo caricias y así. Hasta que sentí que debía hacerlo. Y sin decirlo o pensarlo un día, yo decidí dejarlo que llegara más. Y pasó la primera vez. Fue en un motel feo y sin premeditarlo. Solo pasó. Y sabes, llegando a mi casa no me sentía muy bien. Hablé con él y me hizo sentir peor, que ni siquiera creía que fuera mi primera vez. Y lloré y lloré. Pero bueno, no todo era malo. La verdad, muchas veces me apoyó. Muchas veces estuvo cuando nadie más. Y hasta económicamente. Porque él trabajaba, me apoyaba cuando estábamos bien de verdad. Era el hombre perfecto. Pero ya llevaba varias y aún así seguí ahí. Cuando conseguí trabajo, me fui a vivir a otra ciudad. Y pues seguíamos a distancia. Yo mentí a mis padres para irme a quedar a veces con él. Hice bastantes cosas que no me arrepentía hasta hace poco. Pero bueno. Segunda que me hizo. Y bueno, igual hay muchísimas más. Pero como es una relación de ocho años, te puedes imaginar que no puedo poner todas. O no recuerdo claramente cada una. Pero la segunda fue cuando decidimos hacer ejercicio. Iniciamos en un gym. Cada quien por separado en donde trabajábamos. Yo me dediqué. Y él en su trabajo comenzó a viajar. Y así. Pues como teníamos el mismo modelo de teléfono, podíamos rastrearlo. Yo cambié mucho por lo que antes había pasado. Y pues me sabía su contraseña. Entonces a veces lo rastreaba y sabía dónde estaba. Pues un día le dije que ya dormiría y todo bien. Él me dijo que estaba ya en su casa. Y resultó que rastreó antes de dormir y estaba en un motel. Le llamé y llamé. Y pues estuvo ahí por mucho tiempo. Y pues me rompí de nuevo. De verdad. Pero a pesar de eso lo busqué. Y aunque le reclamaba y estaba molesta. Y ni perdón me pidió porque lo negó todo. Volvimos otra vez. Cabe mencionar que en ese entonces. Él sentía muchísimos celos de mis compañeros de trabajo. Cosa ilógica porque jamás le di razones. Pero bueno. Ya sé por qué. Pues pasó eso y de ahí peleábamos. Estábamos bien. Y así pasaron más y más cosas. Yo tengo un carácter muy fuerte. Al igual que él. Y de esas peleas tontas yo llegué a retarlo. Y él me golpeó. Una vez lo pasé. Y seguí. Fue de las veces que siento me era infiel. Y aún así seguí con él. Después con más frecuencia cuando peleábamos. Él me pegaba. Me dejaba moretones en las piernas. Y yo también lo hice. La verdad. Yo ocultaba los golpes diciendo que pasaba cuando jugaba mi deporte. Algunos de los problemas era cuando yo no quería tener sexo. Esa enfurecía. Y eran problemas y problemas. Y por cosas tontas también pasó. Intentamos cambiar y seguimos. De aquí creo fue la parte más bonita. Pues ya con trabajos, carreras terminadas. Habíamos sobrevivido a todo. Estábamos estables. Decidimos empezar a hacer una casa para vivir y casarnos. Pues reunimos dinero y se empezó. Compramos un carro. Y bueno, todo para antes de casarnos. Estábamos bien. Con problemas, pero sencillos. Y todo bien. Él decidió involucrarse más en la religión. Y yo estaba bien con eso. Aunque yo soy católica, pues no me importaba. Sentía que eso que hacía estaba bien. Y pues sí me propuso matrimonio. Yo feliz de la vida. Ya todo estaba bien. Ya todo era color rosa. Ya habíamos superado todo. Eran recuerdos. Y solo eso, según yo, era todo para él. Pero aquí empieza uno de los problemas más grandes. Si nos vamos a casar. Pero ¿por qué religión? ¿Qué haremos? Siempre nos respetamos en creencias. Pero ahora ya él quería que yo me casara por esa religión. En la cual no creo. A veces ni la mía practico del todo. Y pues problemas tras problemas. Llegaba porque no decidíamos. Y listo. Llegábamos a un acuerdo. Y pasaban semanas y volvíamos a lo mismo. Pues bueno. Eso es algo que aún no se resuelve. Pero la boda civil es en dos meses. Porque eso es lo único que sí ya solucionamos. En fin. Ese no es el problema. Yo bien feliz. Aunque esto aún no se llega. ¿Por qué religión? Pues recuerdas que te dije que se involucró en la religión. Pues todas las noches estudiaba sobre eso. Quería cursos. Me sentía más amada que nunca. Porque nos íbamos a casar. Y él estaba centrado en cosas positivas. Pues un día la curiosidad me ganó nuevamente. Entro a su correo y vi que envió unas conversaciones. Las abrí. Y era de Tinder. Buscaba chicas en Tinder para tener relaciones. Para platicar de sexo. Y les enviaba fotos. Y así en horarios de trabajo. En horarios cuando yo estaba dormida. O sea mil cosas. Cuando en esos tiempos me decía que estaba estudiando de religión. No sé a cuántas vio. Si las vio o no. Y sabes me dijo que esos meses debíamos guardarnos. No tener relaciones para estar hasta el matrimonio. Cosa ilógica. Bueno. Pues ya lo había hecho tanto tiempo. Pero en fin. La tonta se la creyó y vio todo eso. Tenemos los preparativos encima. Y hemos peleado. Ese día le reclamé. Me contó que sí. Que siempre ha sido así. Siempre lo hizo. Que no lo merecía. Que él quería decirme. Pero le apenaba. Que él tiene un problema con la pornografía. Que ya no le llenaba eso que necesitaba más. Y que pasaba más cuando yo no quería estar con él. Y esas excusas. Tontas. Pues seguimos hasta el día de hoy con todo lo de la boda. Nadie sabe nada porque yo no hablo con nadie de eso. Ni mis papás. Ni amigos. No sé qué hacer la verdad. Hablé. Sí con alguien de su iglesia. Y le dije. Y me comentó. Que debo entrar a la religión. Que eso me ayudará. Pero yo soy poco creyente. Ya que él. Muy allegado. Iba todos los domingos. Y así como es. Yo quedaré ahí. Siempre me he regido por moralidad y ética. Y lo peor. Por amor. No tengo fuerzas para dejarlo. Ni para seguir. Nadie. Nadie sabe mi historia. Por pena. Por orgullo. Pero también sé que está mal. Y la verdad. Busco consejos. Ya no sé la verdad. Quiero saber qué piensan. Te diré. Tenemos una casa y un carro de ambos. Ahora gano mucho más que él. Nunca me ha importado el dinero. Pero yo invertí en esa casa. Que no tenemos escriturada ni nada. Pero está el dinero de algunos años. Y el carro lo pagamos ambos. Pero está su nombre. Porque yo no pude sacarlo. No sé qué hacer con eso. No sé si seguir esa farsa. Por el que dirán. Porque estoy tal vez obsesionada con él. He abierto los ojos por mí. Él terminó la carrera. Porque él no pensaba estudiar. Por mí él físicamente se ve mejor. Por mí tiene todo lo que tiene. Porque siempre lo impulsé y apoyé. Por él. Créeme que ahorita. Tendría dos hijos en un cuartito. Y viviría de lavar carros. Nada más. Pero también tengo que decirte. Que él fue mi apoyo. Aún en las más malas. Él estuvo estudiando todas las noches conmigo. Cuando era lo más difícil de mi carrera. Él es detallista. Él ante todo. Soy su novia. Su prometida. Me trata como princesa. El problema fue antes. Y todo en esta relación fue malo. Hay mil cosas positivas. Pero ahora ya no sé qué hacer. Ante la sociedad y personas que nos rodean. Somos la pareja ejemplar. Porque nadie sabe de esas peleas. Nadie sabe de todo lo que me hizo. Nos ven como un ejemplo de verdad. Estos días que me enteré. Me han hecho dudar en dejarlo. Porque todos los que me conocen me dicen. Qué bonito. Siempre vimos que eran una pareja ideal. Se llevan súper bien. Y me salen las lágrimas. Creen que de felicidad. Pero es un hueco en el corazón. De saber todo eso. Porque ahora sí me lo confesó. Y todo era verdad. Mi mamá me dijo en estos días. Que me había ganado la lotería con ese hombre. Y no supe qué contestar. Porque la verdad. Sí ha habido cosas muy buenas. Y muy lindas. En el fondo sabía que me había engañado algunas veces. Y estaba como dispuesta. Porque me hice la tonta. Ahora que casi ya nos casábamos. Lo volvió a hacer. No sé qué me espera. Él me juró que cambiará. Me ha tratado mejor que nunca. Ha estado más atento. Pero ya no sé qué hacer. Te pido que lo publiques para ver consejos. ¿Saben qué pasa? Que ella no se quiere casar. Lo que le preocupa. Es el tema de la casa. Y del carro que compraron juntos. Entonces aquí lo que necesitamos. Es asesoría legal. Para ver qué se puede hacer en estos casos. Porque yo siento que eso es lo que más le preocupa a ella. Porque en el fondo. Sabes amiga. Que él nunca va a cambiar. Las personas nunca cambian. Te pueden decir mil veces que van a cambiar. Pero árbol que nace torcido. Jamás su rama endereza. Perdón. Pero atravesando un poquito malita de la garganta. Por eso me estoy esforzando un poquito. Pero este. Eso es lo que yo. Lo que yo siento. Porque amiga. No te la he hecho una ni dos veces. Fíjate. Estás diciendo. Que en los ocho años de relación. Han sido. No te acuerdas. Ya ni siquiera. No las tienes. Yo creo que ni contabilizadas. A las que te ha hecho. Ya se han faltado al respeto. Golpeándose. A ambos. Él te ha sido infiel. Los ha hecho ya comprometidos. Y no tiene nada que ver con su religión. Y tampoco es que. La persona que te dijo. Es que entra tú a la religión. Como para qué. O sea. Eso no va a hacer que él cambie. El que tú entres a una religión. No va a hacer que la otra persona cambie. Es ilógico. Pero bueno. Mi consejo es. Que busques asesoría legal. Para ver lo de la casa. Y lo del carro. Y que no te cases amiga. Te espero un infierno. Si así. Que no viven juntos. De vez en cuando. Le andas revisando sus cosas. Ahora imagínate. Viviendo juntos. Vas a vivir sobre su celular. Sobre su computadora. Sobre él. Va a ser horrible. Horrible. Ese es mi consejo. Vamos a ver. Que te comentan. Los demás chismosos y chismosas. Y. Pues te deseo mucha suerte. Ahí les dejo el chismecito. Opine usted mismo. Adiós.